Tony Costa no puede esconder su felicidad, después de que el programa Chismes No Like, presentado por Javier Seriani y Elizabeth Instaiz, asegurara que el bailarín español tendría una relación con Evelyn Beltrán. El español finalmente lo ha reconocido. En declaraciones exclusivas, el ex de Adamari López confirmó que su corazón lleva un tiempo ocupado y está feliz de iniciar una nueva relación sentimental. Estoy muy bien, muy tranquilo y feliz, sobre todo feliz, declaró Tony Costa tras participar en una sección de baile en un centro de fitness de Miami, Florida. Aunque ninguno de los dos publicó fotografías juntos el día de San Valentín, los rumores prácticamente se confirmaban por sí solos, ya que cada uno publicó una imagen en el mismo lugar y a la misma hora, evidenciando de que estaban juntos en esta fecha tan señalada para las parejas. No se me nota en la sonrisa que tengo, todo muy bien, es importante que el amor prevalezca, que lo que tenga que ser será, pero yo estoy muy feliz, muy tranquilo y estamos muy a gusto, poco más te puedo decir, comentaba él. A pesar de todo, Tony Costa asegura que la relación con su ex Adamari López sigue siendo igual que siempre, con ella todo va a ser fantástico, yo la voy a querer siempre porque es la madre de mi hija, tenemos buen cariño, tenemos buena conexión y con Alaya somos un equipo, así tiene que ser, dijo. ¡Suscríbete!